Sin embargo, los datos nos muestran otra realidad en la que se sigue vulnerando nuestra divinidad e integridad. En México mueren al día siete mujeres. En Morelos, las estadísticas oficiales indican que del 2013 al 2016, el gobierno estatal solo reconoce 40 feminicidios, de los cuales únicamente cuatro tienen una sentencia condenatoria. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil sostienen que en lo que va del presente año se han registrado 53 feminicidios, añadiendo que del año 2000 hasta ahora se tienen contabilizados más de 800 casos. Es necesario en este momento recordarles a las autoridades que conforman el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se pase, que las acciones derivadas de la alerta de violencia de género son complementarias y no excluyentes de las propuestas del grupo de trabajo que analizó la situación de violencia en la que viven las mujeres de Morelos.